51 taekwondoines representarán a la entidad en la etapa regional de los nacionales CONADE 2020. La Asociación Morelense de Taekwondo entregó la lista oficial de quienes competirán en la etapa regional de los próximos Juegos Nacionales CONADE, o sea, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Así lo informó el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el INDEM. En el torneo estatal clasificatorio participaron nueve clubes afiliados a la asociación que preside Carlos Escobar. Hay un total de 51 clasificados que participarán por morelos en el regional de la especialidad, que se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de marzo en la Ciudad de México. El INDEM resaltó que en la categoría 2006-2008 los taekwondoines que se pondrán el peto morelense son Ángel Daza, Gael Castro, Dante Hernández, Joshua López, Omar Rojas, Héctor Cabrera, Iñaki Arevalo, Gamaliel Hernández, Santiago Rivera, Edgar Robles, Valentina Segura, Daniela Hernández, Evelin Payares, Airet Salgado, Getsareli Ávila y Noemí Naomi Díaz. En la categoría 2003-2005, Felipe Torres, Emilio Peralta, Patricio Hernández, Brandon Argueta, Daniel Bustamante, Sebastián Vargas, Iker Arevalo, José Díaz, Sofía Dalai, Nelly Jara, Carla González, Jimena Prieto, Andrea Torres, Zaira Salgado, Fela Solís, América Monroy y Diana Mendoza. En la categoría 2000-2002, los que salieron avantes en la etapa estatal son Josué Romero, Martín Contreras, Ángel Botello, Fernando Trujillo, Jacobo Templisky, Amelia Espinosa, Jimena González, Andrea Rodríguez, Gabriela García, Luz Cervantes, Gloria Ramírez y Sheila Coapango. En Ponsai participarán Isai Escobar, Giovanna Quiroz, Gabriela Rocha, Jairo Vivas, Brenda Castro, así como algunos que también están en combate. Los medallistas de la Nacional de Conade recibirán un premio económico, pero también en esta edición 2020 el gobierno premiará a los profesores de los medallistas, así es de que aumenta el interés de esta competencia.